No son pocas las veces que he probado altavoces bluetooth en el canal y ya sabes que me encanta probar todo lo que tenga que ver con sonido pero muy pocas veces ha pasado que me enamoré a primera vista de un altavoz y ya te cuento que hoy estoy súper contento porque diría que es uno de los altavoces más completos que he probado te estoy hablando de la marca Kulmi con este Go Free un altavoz que no solamente es precioso sino que la calidad de audio es brutal ahora si no quieres ver el video pues cómpralo porque te lo recomiendo pero si quieres saber por qué te lo recomiendo pues quédate que te cuento todo el empaque en el que viene es una caja en color blanco con negro donde evidentemente podemos ver el diseño del altavoz por supuesto el modelo y la marca en la parte interna claramente tenemos el altavoz bluetooth pero también nos incluyen un cable USB-A o USB-C para recargar la batería un cable que por ambas puntas son de 3.5 milímetros que es para la salida auxiliar y por supuesto la guía de usuario que me gusta que en este caso tenemos varios idiomas incluyendo el español personalmente siento que este es uno de los dispositivos más preciosos que he probado nunca en el canal me encanta ese aire retro que tiene el dispositivo pero a su vez un diseño minimalista bastante elegante han optado por un formato tipo barra algo bastante común en este tipo de dispositivos algo que es muy destacable y es que se ve que es un altavoz bastante bien construido aunque el fabricante dice que es plástico y aluminio pero ya te digo que se siente muy robusto y de alta calidad si algo me ha encantado es esa textura tipo cuero que tiene en el contorno del altavoz y realmente se siente muy bien al presionar los botones en cuanto a la iluminación RGB que tenemos en la parte inferior no solamente está de adorno sino que tiene otras funciones y es que si te fijas bien en la parte izquierda y derecha tenemos dos botones donde el de la parte derecha es el botón de ecualizador y el de la parte izquierda nos sirve para cambiar a los diferentes modos de iluminación RGB que en este caso tenemos cinco modos diferentes y también vas a poder apagar la iluminación pero es que también con esta barra cuando aumentas el volumen vas a ver como va aumentando paulatinamente en cuanto a la conectividad este GoFree tiene bluetooth en su versión 5.3 y un alcance máximo hasta 15 metros la verdad es que la experiencia aquí ha sido bastante buena y no he tenido ningún problema de desconexión y que pasen cosas extrañas pero aparte de tener conexión bluetooth también le vas a poder conectar una memoria USB eso sí con música en formato MP3 para que la reproduzca y también tenemos la entrada auxiliar de 3.5 milímetros así que ya tenemos tres opciones para poner música en este dispositivo algo que también me parece importante es que al ser un altavoz portátil seguramente lo vamos a llevar a cualquier sitio y han optado por una certificación IPX7 lo que lo hace resistente al agua si bien es cierto que no es sumergible pero si estamos en exteriores y llueve pues no vamos a tener ningún inconveniente ya que no le va a afectar en lo absoluto el agua a este dispositivo los controles en este altavoz son bastante sencillos pero nos sirve para controlar lo básico del dispositivo tenemos tres botones en la parte central donde el primero de la parte izquierda es el botón de encendido y apagado que a su vez nos sirve para pausar o reproducir canción y también para responder llamadas tenemos el botón bluetooth en el medio que nos sirve evidentemente para realizar una conexión bluetooth también tenemos el botón M que te permite intercambiar entre el modo bluetooth, auxiliar y USB con los botones más y menos no solamente vas a aumentar y disminuir el volumen sino que si lo presionas durante dos segundos vas a poder adelantar o retroceder canción este altavoz también cuenta con la función de manos libres que puede ser muy importante y el micrófono ha funcionado bastante bien en un entorno aproximado al metro y medio pero de igual manera como siempre te dejo una pequeña prueba y ahora estamos haciendo una prueba de micrófono con este Go Free se supone que el micrófono está exactamente donde está el logo y ahí tú puedes escuchar que tal capta el audio lo vamos a poner frente a mi boca para que tú veas o mejor dicho escuches qué tal la calidad de micrófono y si realmente merece la pena para llamadas o por el contrario se escucha mal déjame saber aquí en los comentarios qué te parece la calidad de este micrófono pero ahora hablemos del sonido que al final es lo más importante en este dispositivo el fabricante nos indica que tenemos una respuesta de frecuencia de 75 a 20 mil hertz lo cual es bastante bueno pero que también tenemos una potencia de salida máxima de hasta 40 watts lo cual realmente no es poco al ver el tamaño de este dispositivo en la parte interna incluye dos altavoces de rango completo es decir tenemos sonido en estéreo pero es que también quisieron darnos un sonido con mayor profundidad y cuerpo así que optaron por dos radiadores pasivos uno que está en la parte frontal que no se puede observar pero uno bastante grande en la parte trasera donde tenemos la palabra subwoofer que te va a ayudar enormemente a potenciar lo que son las frecuencias graves pero bueno y esto en qué se traduce a la práctica sinceramente en este formato de altavoz creo que es lo mejor que he probado hasta la fecha y como ya sabes no son pocos los que he probado pero es que en este caso vamos a tener unos agudos muy bien detallados y eso se nota en algunas canciones y sobre todo en las voces y frecuencias medias donde por lo general en este tipo de altavoces tienen falencias aquí han hecho un muy buen trabajo realmente me sorprende la calidad que tiene este altavoz al momento de reproducir voces tanto masculinas como femeninas ahora si hablamos de lo que son los bajos que seguramente es de interés para muchos también han optado por unos bajos muy potentes pero es que a su vez no son esos bajos abrumadores sino que son unos bajos muy detallados y que tienen profundidad que si bien es cierto tenemos algunas limitantes como el tamaño y el diseño del dispositivo se han apoyado en lo que son los radiadores pasivos para potenciar aún más lo que son las frecuencias graves y es que sinceramente son muy potentes mucho más de lo que había escuchado en un altavoz de diseño similar pero aquí hay que tener en cuenta algo y es que nos incluyen tres ecualizadores que lo puedes activar con el botón de la parte inferior tenemos el modo agudos el modo estándar y el modo para potenciar bajos pero ojo porque en este último modo si le pones el volumen al máximo puede llegar a distorsionar un poco así que lo normal es que si quieres potenciar los bajos lo dejes en torno a un 80% de volumen máximo pero es que también te dan la posibilidad de comprar dos altavoces iguales y vincularlos entre sí y de esta manera no solamente vas a tener más potencia de sonido sino que un sonido estéreo mucho más abierto lo que hace que sea una delicia literalmente escuchar música en este altavoz ahora otra prueba que no podría faltar es el tema de latencia los he estado probando con un proyector que próximamente haré la review y para ver videos, series y todo este tipo de contenido multimedia realmente va muy bien y aunque es poco habitual pero si lo quieres utilizar para videojuegos seguramente ya se va a notar un poco más la latencia y por último hablemos de la autonomía este Go Free tiene una batería de 4000 mAh lo que según el fabricante llegaría hasta las 12 horas de autonomía suena muy bien verdad pero cuando ves la letra pequeña te das cuenta que el volumen máximo debe ser del 30% para llegar a esta cifra así que es poco realista en mis pruebas con el volumen al 90% he alcanzado unas cifras en promedio de 5 horas lo cual no está para nada mal ahora tiene otra función escondida que me parece muy interesante y es que puedes utilizar este altavoz como Power Bank para que en algún momento puntual le puedas dar energía a tu teléfono tus auriculares y demás el tiempo de carga es de aproximadamente unas 2 horas en resumen y después de probar este Go Free la verdad es un altavoz que me encanta muchísimo no solamente un diseño espectacular sino lo más importante lo tiene que es una gran calidad de sonido posiblemente en el mercado encontremos altavoces similares más baratos pero para mí después de probarlo creo que es uno de los mejores altavoces calidad precio y es que el precio a la fecha de grabar este video es de solamente 50 dólares que en pesos colombianos sería algo así como 200 mil pesos así que ya sabes como siempre acá en la descripción te voy a dejar el enlace de compra por si quieres echarle un vistazo pero ojo porque también te dejo el enlace a mi canal de Telegram donde todos los días estaré publicando ofertas así que sin más que añadir familia hasta acá este video espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en Facebook e Instagram déjenme su super like suscribanse y nos vemos en el próximo video chao